Bueno, los primeros tres jugadores fuimos mucho, así que fuimos bastante confiados todo el camino. No esperaba esto, sabía que íbamos a hacer bien, pero esto es increíble. Más de 5.8 millones de seguidores en Instagram, 11 millones de suscriptores en YouTube y más de 150 millones de visitas en Twitch al momento de esta grabación. Antes de unirse a FaceClan, firmando un contrato por tres años y tiempo después de mandarlos. Antes de que su cuenta de Fortnite fuera prohibida, no una, sino dos veces. Antes de que le hackearan sus cuentas de YouTube, Instagram, Snapchat, Twitch, Twitter y correo electrónico. Y antes de que el hacker eliminara todo su canal de YouTube, no una, sino dos veces. Pero lo recuperó casi dos semanas después. Diffuse ha convertido en uno de los jugadores de Fortnite más grandes del mundo. Pero su éxito no sucedió de la noche a la mañana. Ha estado jugando videojuegos desde que tenía 12 años. Y en este video les voy a contar todo lo que quieren saber de cómo llegó a la fama, porque esto es Antes de que fueran famosos. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Tiffu antes de la fama. Después del video de la lujosa vida que hice en Ninja, que por cierto, si no han visto por aquí, les voy a dejar un link para que vayan a verlo después de este video. Varios de ustedes me estaban pidiendo que hablara de Tiffu, pero no especificaron si querían un Antes de que fueran famosos o una lujosa vida. Así es que decidí empezar por su Antes de que fueran famosos. Si quieren que haga su lujosa vida, no olviden decírmelo en la parte de los comentarios. Y si este video les gustó, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, empecemos con esta biografía. El nombre real de Tiffu es Turner Tenney y nació el 2 de enero de 1998 en Indian Rocks, Beach, Florida. Indian Rocks es un pequeño pueblo costero con poco más de 4 mil personas. Y fue en la playa que comenzó a amar los deportes acuáticos como el surf y el skimboard. Turner es uno de esos niños que es básicamente bueno en todo lo que haga. Miren algunas imágenes antiguas de él rompiendo algunas olas. E incluso era bueno practicando salto de acantilado, longboarding y skateboarding. Turner se tomó, empezó a ganar slide jams, empezó a poner en el Top 3 en el Garage Races de Tiffu, empezó a hacer tricks que nunca había visto antes. El hermano de Tiffu, Jack, tiene un canal de YouTube llamado Jug Squad, que actualmente tiene casi 5 millones de suscriptores. El padre de Turner, Dick Tenney, está increíblemente orgulloso de los logros de su hijo declarando lo siguiente. Desde muy joven Tiffu se sintió atraído por los videojuegos y siempre fue muy bueno en ellos. Pero no solo jugaba por diversión, era realmente competitivo y claramente no le gustaba perder. Pero pues siento que a nadie le gusta perder. El primer videojuego que jugó hasta el punto de la adicción fue Halo. Solía jugarlo contra su hermano pero lo tomaba mucho más en serio que él. Luego entró en Call of Duty. Pero no estaba sentado todo el día en su habitación, sino que continuaba practicando sus habilidades, montando olas y buscando aventuras en su tiempo libre. El canal de YouTube de Jug Squad, PPJT, se creó el 16 de mayo de 2007, cuando Turner tenía solo 10 años. Y si ven el primer video del canal, el cual todavía está disponible ahí, digamos que Tiffu fue parte de la creación de contenido revolucionario. Pero no se sientan mal porque su hermano pequeño fue golpeado, porque está bien. Creció y actualmente tiene una cuenta de Instagram con más de 50 mil seguidores, llamada NotP10E. También tiene su propio canal de YouTube con más de 2 mil suscriptores al momento de esta grabación. Pero mientras Tiffu tenía otros pasatiempos, su hermano Jack sabía que debería seguir concentrándose en los videojuegos y le dijo a Concrete, comenzó a batir récords mundiales en juegos realmente populares. Todos comenzamos a darnos cuenta como, wow, él está realmente loco cuando se trata de estos juegos. Después de Halo pasó a Call of Duty y luego encontró el juego Destiny. El 22 de mayo de 2014 creó su canal de YouTube y subió sus primeros videos que muestran juegos de Call of Duty y Destiny. Pero su aparición en YouTube no sucedió de la noche a la mañana. Aunque su primer video tiene más de 200 mil vistas, estas no eran las vistas originales. Muchas personas empezaron a ver sus primeros videos después de que Tiffu se volvió famoso, ya que cuando empezó a subir estos videos, la mayoría solo obtenían unas cuantas vistas. De hecho, estuvo publicando videos constantemente durante casi 6 meses sin tener un video que lo hiciera en grande. En mayo de 2015 su video, World's First Solo Scholas Kill in Destiny o La Primera Muerte en Solitario de Scholas en Destiny, ahora tiene más de 500 mil vistas. También por esta época conoció a Steve-O de Jackass, un dato que solo les quería compartir. Pero Tiffu se estaba volviendo tan bueno en los videojuegos que creó su cuenta de Twitch y se asoció con el sitio para transmitir en vivo sus juegos. Pero incluso en este punto, si miran su recuento de visitas en el transcurso de los siguientes 6 meses, solo estaba obteniendo unas pocas miles de visitas por video en YouTube, aunque habían excepciones. Uno de esos videos atípicos de excepción fue este. En donde se estaba comiendo un chile llamado Carolina Reaper, el cual, si no me equivoco, está considerado como el chile más picante del mundo y tiene más de 2 millones en la escala de Scoville. Así es que sí, siento que ese tenía que ser un video de excepción. Después de retirarse de Destiny, H1, C1 y PUBG se convirtieron en los nuevos juegos de Tiffu, cuando comenzó a hacerse fanático del formato Battle Royale. Estaba transmitiendo los juegos de Battle Royale en su Twitch y la práctica también le dio una visión temprana de los juegos que más tarde lo ayudarían en su carrera en Fortnite. Estaba ganando dinero decente jugando videojuegos en ese momento, pero todavía no era una carrera. Antes de eso, nunca tuvo un trabajo real, pero sí menciona que cortaba el césped de sus vecinos en un punto de su vida. Jugó PUBG durante unos 6 meses y transmitía ambos juegos mientras su audiencia comenzó a crecer tanto en YouTube como en Twitch. Tiffu conoció a Ninja por primera vez durante el torneo de H1, C1. Los dos terminaron alternando entre los número 1 y número 2 en la tabla de clasificación del juego. Pero es cuando Fortnite salió que toda la vida de Tiffu cambiaría para mejor. Cuando salió el juego, su conocimiento de los formatos de Battle Royale lo ayudaron a adelantarse a gran parte de la competencia. Esto es el face de Fortnite. Esto es el futuro de América. Sus publicaciones consistentes de videos, sus transmisiones de Twitch y sus victorias en diferentes competencias hicieron que para el 1 de enero de 2018, Tiffu tuviera alrededor de 65.000 suscriptores en YouTube. Tiffu se encontró con Ninja nuevamente, pero esta vez en Fortnite el 2 de abril de 2018. Y los dos han sido considerados en un momento u otro como los mejores jugadores de Fortnite del mundo. El 1 de mayo de 2018, Tiffu anunció que se había unido al Face Clan y se mudaría a la casa Face en Los Ángeles. Tenía alrededor de 150.000 suscriptores al momento de unirse a ellos, pero en unas pocas semanas su recuento de suscriptores aumentó a más de medio millón. Supongo que unirse a Face pudo haber ayudado con esto. Y del drama que hubo después, les hablaré un poquito más adelante. Después de que aparentemente todo iba bien para Tiffu, fue expulsado de Twitch por violar su código de conducta. Luego, después de reducir su castigo de 30 a 7 días, Epic Games lo prohibió de Fortnite. Epic Games dijo que Tiffu estaba involucrado en la compra y venta de skins y cuentas. Algo que aparentemente no está muy bien visto en el mundo de los gamers. En agosto de 2018 ganó un torneo en Fortnite y el premio fue de 500.000 dólares. Pero la montaña rusa continuó para Tiffu. Justo después de una subida increíble para él, se enfrentó a otra bajada. Todas sus cuentas fueron hackeadas, incluido su correo electrónico. Afortunadamente, pudo recuperar sus cuentas. Básicamente, me desperté una mañana y no podía entrar a mi YouTube, no podía entrar a mi Twitter, no podía entrar a mi Instagram, no podía entrar a mi Twitter, no podía entrar a mi Instagram, no podía entrar a mi Snapchat. Todos mis e-mails eran hacks, básicamente todo fue hack. Pero justo después de eso fue prohibido de Twitch nuevamente por 14 días. Y si eso no fuera suficiente, fue hackeado de nuevo. Pero esta vez, su canal de YouTube fue eliminado. Un canal con más de 3 millones de suscriptores en ese momento. Afortunadamente, recuperó su cuenta. Siento que le pasaron demasiadas cosas en ese periodo de tiempo. Pero lo más fuerte apenas iba a llegar. El 20 de mayo de este año, se dio a conocer que Tiffu demandó a FaceClan, alegando que el equipo estaba restringiendo su libertad y sus oportunidades de negocios con terceros. Bloqueando otros contratos y quedándose con hasta el 80% de los beneficios que generaba. Obviamente, FaceClan no tardó en contestar y dijeron. Solo hemos recaudado un total de 60 mil dólares de nuestra asociación. Mientras que Tiffu ha ganado millones como miembro de FaceClan. Las cosas escalarían. Ninja reaccionaría a esta noticia poniéndose al lado del equipo y dándole la espalda a Tiffu. Pero sí recriminaba el 80 a 20% pidiendo una renovación de contrato más equitativa. Dennis Klock Lepore, su compañero de Fortnite y Ricky Banks, dueño de FaceClan, también le darían la espalda a Tiffu. Y Face Banks incluso haría un video hablando de esta situación en su canal de YouTube. En donde, a grandes rasgos, se despedía de Tiffu y le decía que nunca le perdonaría esto. Todo esto estaba sucediendo mientras se llevaba a cabo el Mundial de Fortnite. Tiffu reaccionó a la respuesta de Face Banks en un video en donde exigía que Face mostrara el contrato que Tiffu había firmado. Obviamente esto no sucedió, pero poco tiempo después se filtraría en redes una supuesta copia del contrato que validaba lo que Tiffu había dicho. Esta filtración no fue ni confirmada ni negada por ninguna de las partes, por lo que muchas personas creen que es el contrato real. Las cosas estuvieron tranquilas durante un tiempo, pero poco tiempo después FaceClan demandaría a Tiffu por difamación e incumplimiento de contrato por la suma de 20 millones de dólares. Que afirman que son las ganancias que el jugador les debe. Esta nueva batalla adquirió una nueva dimensión ya que la suma que piden es tan grande e importante que puede sentar un precedente en la industria de los eSports y del streaming. Así es que sinceramente no se ve para cuando termine este pleito. Pero cuando se llegue a un acuerdo les prometo que haré un video contándoles en qué acaba. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de antes de que fueran famosos de Tiffu. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Y si quieren que haga un video de la lujosa vida de Tiffu, también puedo hacer eso. Así es que no olviden decírmelo en la parte de los comentarios. Bueno, les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!